¡Oh, qué bueno que no vino nadie esta vez! Ahora sí voy a poder descansar y ver el estreno de mi nueva película. ¡Un momento! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! ¡No altere el multiverso! ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿No debería de estar pasando esto? ¿A usted no le toca consulta? Perdón, ¿a mí no me toca consulta? ¿O quién es usted? ¿O quién soy yo? Por eso he venido. Tú alteraste el multiverso y yo te tengo que dar consulta aquí para que evitar que todo esto que pasó no siga sucediendo. Le estás culpando al chico arácnido que hace spoilers en las películas. Pero tú sabías de antemano qué iba a pasar. ¿Viste la situación? Millones de 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 veces. Sí, pero no podía decir nada porque alteraría el final de Betty la Fea. Y además yo no soy el que vino aquí. Tú eres el que viniste aquí a mi multiverso. Así que vamos a arreglar las cosas de hombre a hombre. Más bien, de psicólogo a psicólogo. Mejor, de doctor a doctor. Está bien, pero yo pido dar la consulta primero porque recuerda que ya la regaste en la película pasada con el arácnido. Así que te tengo bien checadito, mijito. Vamos a empezar la consulta antes de que pase otra tragedia. Entonces, ¿cómo ves? ¿Nos dividimos las ganancias? ¿50, 50 y 50%? Creo que es una muy buena idea, ¿no crees? Pero, ¿de qué estás hablando? Venimos a hablar de la consulta del multiverso y tus acciones. Entonces, ¿no venimos a hablar de la película? Es más, ni siquiera la he visto. Oh, bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde quieres que comience? Por el principio. ¡Alto ahí ustedes dos! ¿Tú no deberías de estar tomando consulta? Y tú no deberías de estar dando consulta. ¿Ambos están alterando el multiverso? Y he venido aquí para impedirlo. ¡No puede ser! A ver, ¿ahora ya no me van a salir las cuentas de las ganancias? ¿Qué haces tú aquí? ¿Era mucho si parió la abuela? ¿Y a qué multiverso eres tú? Bueno, pues parece que va a ser terapia grupal. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿El que la regó primero? ¿O el que viajó al futuro y la regó después? Bueno, ya no comienza porque yo fui el tercero. Así que háblense o callen para siempre. Recuerden que la seguridad del mundo mundial está en juego. Y los ganancias de Takiyo también. ¿Quién comienza? No puede ser. No puede ser. Te descuido un momento y haces un desastre. Te advertí que no viajaras al futuro, pero tú eres bien terco. Ya mira lo que he resuelto en esto. Un desastre total. ¿Qué están haciendo los tres juntos? Pues sí, vamos a comenzar la terapia. Pero ya estamos viendo que hay alguien que la necesita más. Pero no te preocupes. Ahora que ya estás aquí, podemos dividir en 25% los ganancias. Si es a lo que viniste. ¿Estás bien loco tú? ¿Tú eres la misma persona tres veces? En ese entonces me corresponde el 50% y a ustedes tres el otro 50%. ¿Qué crees que no estudié el Necronomicron? Ahí también hablan de estadística aplicada. Está bien. Pues Jacqueline sin Yolanda, Mari Carmen. No te preocupes.